Y sin embargo, probé una que me gustó bastante ¿Quieres salir aquí? ¿Aquí arriba? Ahí va Para no estar en fuego cruzado, digo ¿Cuál es el que has probado, me has dicho? Probé el del Kronos Y no, no me gustó mucho el del Kronos Vale, somos 8 otra vez, ¿eh? Esto mola, esto mola ¿Qué 8 hubo salseo? Es que para 6 el mapa es muy grande Sí Creo yo No, y para 8 también es grande, ¿eh? Sí, bueno Pero ya son dos personas más Yo creo que 16 sería la clave en este juego 16, 20 Que hay algo de pelea también al principio Sí, hombre, antes de pillar nada, pegarte un poco ya está bien Aunque te maten, ¿eh? Vale, llevo esto, llevo esto Buah, guante épico eléctrico ¿Qué llevo yo aquí? El de viento no me gustó, ¿eh? ¿No? No, el viento no me moló mucho Aquí tienes luna de teletransporte No sé si la quieres Y a lo común nada, ¿no? Coño, sí que hemos salido lejos Me veo yo para otro lado Cuantareto de fuego común Nada Yo voy el épico ya Buah, acabo de abrir una caja tochísima, tío Por lo que parece Yo ya he pillado un épico de fuego Sí Hostia Me ha tocado nada más Nada más bajar Vale, tengo que ir para aquí No, yo sí Si yo estoy casi en zona Aquí hay uno de rayos Hostia, Tritus Sabes que van a venir todos por aquí, ¿no? ¿Por dónde? Por donde estamos Ah, bueno Sí, también Eso significa Pelea, pelea Aquí hay un Troncalion Yo estoy pillando de todo aquí Épico fuego ya Buah, si quieren venir a pelear Que vengan, Tritus Esto ya debería Yo no he mirado todo Que les parto la cabeza Yo voy por la habilidad del lobo Y la voy tirando Por si veo Que viene alguien Bueno, tengo botas Me va a decir Sentía a alguien Pero es tú ¿Tienes botas? Sí, normales Vale, vale No me salí ahí Lo que me falta Sería mejorar Mi guante De... El principal, ¿no? De principal Eh... ¿Quieres rayos épico? No, llevo el de fuego Mira, aquí El principal verde Lo llevo ya Vale, ¿cuál es tu principal? No lo sé yo El de... Tóxico Vale Esto te va a gustar, Dani ¿El qué? Rayos épico Pues ya lo tienes El morao tengo, sí Ah, pues Otro aquí Vale 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 Lo voy tirando Sí, lo voy tirando Porque así Así me indica Si hay alguien Por al lado La carrera esta Sí me gusta Llevo cuatro escuditos Joder Yo llevo Dos pequeños Y uno grande Mira, vuelo No encuentro botas Tío Más Más tochas Yo botas tengo azules Yo gris Vale Viene zona Fuego épico Lo llevo ya Solo me falta El principal épico O azul Me sirve también Eh, gente aquí Voy ¿Quieres darle? De momento Solo veo uno solo Voy pa' ti Vale El tío está aquí En un teletransporte Voy seis más Le metí doce Al tío He hecho el lobo Vale Veintisiete Vida Venga Mira, puedes pillar Algo aquí Eh, izquierda ¿Dónde está? Arriba En setenta y cinco Me estoy curando No sé si viene el tío Eh, son dos Son dos Están en la torre de aquí De treinta Vale, déjame Déjame curarme Sí, están ahí Los dos El pavo este se va pa' atrás, eh Eh, viene zona Estamos justo en el límite Sí En la torre están, dice Míralos, ahí ¿Ves? Se van pa'lante Y el otro tío Por atrás, eh Pues yo me encargaría El de atrás Y los otros se van De momento ¿Está reviviendo Al compañero? Puede ser Puede ser No lo veo, tío Porque este Se vino pa' aquí atrás He tirado al lobo Pero no Ah, se ha muerto aquí El otro ¿Dónde? Ah ¿Qué tiene así potente? ¿Quieres tirar algo? Sí, voy a tirar potis Guantes, no sé qué tal Cojones, cógelo Voy a leer esto Aquí hay potito cha Vale Estos se han ido pa'lante Porque no me aparecen A ver dónde cierra Y después de dónde cierra Nos movemos Aquí está sin lootear Mira, cierra aquí ¿Botas verdes? Sí, porque no tengo De momento no hay nadie Por ahí Bueno, la partida de Boca A mí me tiran un momento Esos dos, ¿eh? Es que si te pillan bien En nada te fundan Sí, sí Tiritu, estoy en la torre De astronomía Guante tóxico Verde O sea, azul Ya me lo he mejorado A ver, tío, vaya hostia Si pegamos al probe, ¿eh? Vale, pobrecillo Solo Es que yo creo que dos contra uno Si puedo ser Pues yo antes me hice el uno versus dos ¿Esto qué es? No Solo me faltaría Mejorar uno de las De las de Esto de la derecha Lo que hay que leer Tío, tengo mejorada una runa Me queda otra A mí me queda una De las runas Bueno, me quedan dos Perdón ¿Dónde está esta gente? ¿Y tú? No los veo Yo estoy tirando la habilidad Pero no No están cerca Sí, porque si no Me los indicaría por aquí Vale Cinturón azul Por si no lo tienes Sí, tengo No tengo Hombre, Bebón Muchas gracias por el hostrillo Pues el spellbreak Quedan tres, ¿eh? No puedo subir Mira 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 Ahí hay gente Están yendo a por eso Gente, gente, gente Aquí Aquí tienes uno De estos paleros Le metí a uno, ¿eh? Me dispara a mí Le metí al otro Le metí a los dos Le metí a uno Eh Un ufaket, ¿eh? Sí, sí Uno está jodido ¡Wow! Un toque Me lo cargo ¿Dónde está? No lo ves Yo aquí tengo uno ¡Uf! Buenas tardes Está aquí conmigo Está jodido Un toque Un toque Un toque Falta Hostia ¿Quién me está dando a mí ahora? Vale Me voy a tirar el escudo Vale Aquí arriba había otro Lo contengo yo mientras, ¿eh? Hay que venir a la zona Cosa leche Vale Vale, me tengo que curar ¿Ha venido contigo? Muerto Me tengo que ir ¿Hemos ganado? ¡Wow! ¡Hemos ganado! Primera historia Mira, me mataba a tres Tú a uno ¡Pudo, eh! Madre mía ¡Gracias!